Bienvenidos a la parte 1 de la nueva serie llamada Vezes en la que Marge fue una buena madre Confortar al rezagado es una de las razones por la que Marge es una buena madre Ya que cuando la trama se trata de uno de los hijos Normalmente hay uno que queda rezagado Como por ejemplo en este capítulo donde Bart toca la batería Bart se vuelve un excelente músico de jazz, un baterista Lisa se siente mal Y Marge trata de reanimar a su hija Ya que se siente opacada por su hermano Esta situación también pasa al revés en varios capítulos O sea con Bart y prácticamente siempre con Maggie Parte 2 de Vezes en la que Marge fue una buena madre En el episodio Lisa esta en nuestra vida Bart es acosado por Nelson que lo quiere golpear Y Marge le da buenos consejos para tratar de hacer las paces y que nadie salga herido Mientras tanto Lisa descubre que Marge era una genia en la primaria Y que al terminar la secundaria sus notas cayeron al enamorarse de Homero Y Lisa no quiere terminar como su madre Y cuando Marge se entera de esto se pone demasiado triste Pero eso no le impide llegar a un trato con una escuela privada para que Lisa pueda asistir a ella Y ese trato era que Marge iba a lavar, planchar, etc. Toda la ropa, los uniformes de los niños de esa escuela privada Así Lisa pueda asistir y gracias a Marge ella tener un buen futuro Hoy mismo también subí la parte 41 de la serie de Lisa con este mismo episodio Vayan a verlo a mi perfil Parte 3 de veces en la que Marge fue una buena madre En el episodio Homero el Diccionario Al no ser invitado al compañero de su mejor amigo Milhouse Bart se entera de que este no lo invitó Ya que su madre no lo deja seguir siendo su amigo Al considerar a Bart como una mala influencia para su hijo Bart se deprime por la situación Y se pone triste a recordar viejos momentos y enojado Cuando Milhouse trata de contactar con él Cuenta esto a su madre Y Marge se encarga de ir con la madre de Milhouse Para tratar de convencerla de que Bart no es una mala influencia para Milhouse Y gracias a Marge convenciendo a la madre de Milhouse Bart y Milhouse vuelven a estar juntos como amigos Bart le agradece a Marge Aún él sin saber que lo hizo solo suponiendo que esto Ya que Marge es una buena madre Parte 4 de veces en la que Marge fue una buena madre En el episodio La depresión de Lisa Lisa se siente triste Y ni su familia ni la escuela ayudan en esa situación Hasta que en la escuela Ayuda notificándole a la familia Simpson Sobre la tristeza de Lisa Y aquí es cuando su familia intenta ayudar Pero sin llegar a nada Marge recuerda lo que su madre hacía con ella Y el consejo que le dio Y decide hacer lo mismo con su hija Marge escucha el saxofón de lejos Y va en búsqueda de Lisa Alejándolo del cienso en gratis Que bueno, está bien que haya hecho eso Ya que era un desconocido Y el episodio termina con Marge Dándole ese consejo a Lisa Pero cuando un niño trata de aprovecharse Para que Lisa haga su tarea Marge se da cuenta que su consejo Era muy superficial Y le dice a Lisa que debe de ser ella misma Y mostrar sus emociones Ya que su familia estará allí para ella Parte 5 de veces en la que Marge fue una buena madre En el episodio durmiendo con el enemigo Podemos ver como amor maternal es lo que le sobra a Marge Ya que cuando sus hijos lo rechazan Esta decide cuidar de un joven Nelson Al que como sabemos su madre no es la mejor del mundo Dándole el almuerzo de Lisa Llevándolo al zoológico, entre otras cosas Como por ejemplo llevarlo a jugar bolos Alimentarle y llevarle a un odontólogo Básicamente haciendo lo que una madre haría por su hijo Luego de que la madre de Nelson huye de la ciudad Un Nelson se va a la casa de los Simpsons Y Marge lo recibe, le da a su hogar Básicamente como si fuera su hijo Demostrando una vez más que el corazón de Marge Es tan grande que puede incluso creer A una persona más como si fuese su propio hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!